Mare, la vuelta esa, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos activos o no? Has quitado. Mare, cabrón, quitado. Estás loco, yo no tengo miedo y tú lo sabes. Habla claro, estoy buscando a químicos, faltan las máscaras, hinchas y más de malo. Dale, cabrón, pero yo estaba hablando con Jambi, Bray y los panas y están puestos para la vuelta. Pero, brother, yo veo a a momia jalando para su lado. Tengo que cacharlo. Hombre, que me estás tirando. Olvídate si te estás llamando y aténdeme a mí, papi. Ya ganamos la primera vuelta y no se va a joder la segunda por nadie. que este es el remix de la mitad de los chavos, bro. Ese no es mi problema, yo voy si me da la mitad de los chavos. La mitad de los chavos, la mitad de los chavos. Comemos, lo dejan, yo voy si me dar la mitad de los chavos. La mitad de los chavos. La mitad de los chavos, la mitad de los chavos. Lekaron esto al estropeado. Así me da la mitad de los chavos. Si me das la mitad de los chavos conmigo, tú puedes contar. Pero después de hacer este trabajo, por mi madre que de la calle me voy a quitar. Dime por dónde que vamos a entrar. Rompemos la puerta de atrás, sea como sea Nada más estoy esperando la verde para ejecutar Prende el blon y dame un trago de ron mientras tanto Háblame del tanto, dime cuánto hay en la caja Y pa' repartir entre cuántos Me subí en el avión, hice la verdadera conexión Desde Orcasitas hasta Puerto Rico, bajo Anamatos y Bayamón Comenzamos el plan, tenemos la maqueta El dinero me tiene con la mente inquieta El peine de 30 la aprieta y la bala se vuelve en atleta Resetí abuso, vamos la plástica Borramos dos sonrisas de estética Y chaleco que cargo es maduro Que el escudo es Capitán América Y desfiles de huevo a negra que está le tintado El macarauto es que va a mi lado Sombamos el aquí, dejamos el menudo Como si fuera un supermercado Y que vaya a escondido todo lo que tuvieron En el lugar de los hechos 70 en la cara, 40 pa'l pecho Desde arriba del pecho La mitad de los chavos Millonarios, cabrones, niños Ganamos la vuelta con Terry Freakorta pa' los caseríos Estoy ready de nuevo pa'l mambo Llamé a Vinci y Meggie, llegaron con Jumbo 10 abajo con la corta Bright con los rifles y momia está guiando En una seis puertas que la conta es roja Diferente palo tengo pa' que coja Me ando en demonios, busca quien me descoja Fumo los de cien pa'l carajo la coja Cabrones, este es un to' cero fantameo La saco y chambeo Les duele cabrones como me veo el día Que a mí me encadene será con quien en el cuero La mitad de los chao, la mitad de los chao, la mitad de los chao, la mitad de los chao Como me lo dejan, yo voy si me da la mitad de los chavos. 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 Cabrón, hay que el electro, pero si me da la mitad de los chavos. Yo me muestro, pero si me dan al menos la mitad del botín. Y pa'l carajo dividir todos los chavos en partes iguales. Cabrón, estoy en Team Madrid. Y si damos el palo, no quiero que nadie levante sospecha. No quiero ver la puta tuya, esa que tiene en la semana que viene, con la teta hecha. Cero frutas en el Insta. Es más que los vean en un par de fotos y mañana el par de días corridos con la misma pinta. ¿Qué hacer a la compra era esa droga y de tenis? Si vas pa'l puerto a comprar aunque sea cigarrillo, que te van contando pesetas y pennies. Pa'l carajo la prenda, mejor te enganchar una buca. ¿O acaso no has visto la movie de American Hunter? ¿Cómo es que los guardias se están a fralucas? Desde tanto golpe me están dando al Trit y misiones en Miami. Yo de Vice City, parle punto 10. Me metí otra mitad y sigue por lo mío. Nunca estoy kit y yo ando en el barrio de Terrenacoajo. Me dan un tajo, me monto y me bajo. Montamos el plan y tengo un atajo. Pero hay que quemarse pa' buscarse el fajo. Setearon al brother por parle trabajo. Y confío en ellos locos por darle pa' abajo. Me ven que me río, se creen que relajo. Ando como sin fobia, loco pa' el carajo. Por una y la mitad en la escaleta. Bota mi herramienta contra otra glopeta. Se muere y que no respeta. Terminamos y quiero mi parte completa. La gerente se va a secuestrar. Químico al frente, yambi detrás. Todo el mundo pa'l piso, la mano amarrá. Hinchó el que se mueva, azotalo rá. Adentro ninguno en la banca. El largo nunca se me tranca. Echó una piqui de la blanca. Más el problema de los juancos. El mundo por ciento cuadramos todo. Hombre está raro lo quiere todo. Lo saco hasta arriba lo lleno actual. Que se vire una X como en el top. Todo el mundo pa'l suelo, hello. El ticket a melo. Que si fantamea, cabrón te cancelo. Yo quiero un Bugatti como el de Canelo. Con rock estoy frío, con brea y estoy hielo. La mitad adelante y lo demás antes de viajarlo. No campo en la que esta cara a la isla. Le encanta que muchos sean, pero no es pa' tanto. Poca narigato, punto en mi zapato. Y dime si salgo barato. La mitad o nada a mi pan. No le busco 20 patas al gato. Clásico como el vallenato. No le bajo por más que lo trato. Si trabajo no es bajo contrato. Pero pa' la pagar busco el mejor trato. Por más que fumo no me arrebato. La vida y su malo rato. No exija comer más que yo si nunca hemos compartido un plato. Ya no quiero la mitad de los chavos. Este caos se quitó la caretita. Vamos a buscar patas al caos. Acordamos que nadie se iba a dejar ver la cara como loco guillado. A mi ninguno me va a saber. Yo quiero tener el cuello con el de cuadro. Tener el ticket fue pago por el moneda. Esto es mío y el Phil que entró pa' la bóveda. Ahora quiero el 70%. Saqué cuenta y con el 50 ya no me da. La ruta de escape. Me hicieron una sapa. La cuenta es que uno me sale. La cuenta es que uno me sale. Más con bultos y con la agenda. Saqué esperando pa' dentro es el top. La verdad que tengo más de 7 dígitos. 25% no me quito. Ya yo les digo. Me dan 1,70. Nos damos plomo. Mi tambor es infinito. Aquí la 10 sale por esa bóveda. Donde están mis chavos quiero volver. Aunque se joda no damos flow. A nombre de Rivo y a nombre de G-Fall. Yeah. Igual putas hay al favo.